El duende de su sol, llevando a Dios, se apiada del dolor de los demás, y al destrojar su cuello dormilón, se arrima el corazón que sufre mal, de esterecita y mimí como ninón, adagando esos vestidos de perrecar, y hicieron al final, montajas de rayón, al lejos funerario con canción, pato de hoy, hoy es noche de fandango, y vuelvo a confesarte la verdad, copa, copa, pena, pena, tango, tango, embalado de la locura, del alcohol, de la amargura, a tu odio, para que no mararla tanto, con el pecho de olivo al corazón, y ella vuelve noche a noche como un canto, en las gotas de tu llanto, te abandoneo. Tu canto es el amor, que no se dio, y el cielo, que soñamos una vez, y el fraternal, amigo que se hundió, se hinchando en la tormenta de un maje, y las ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor, que obliga a retornar, que el alma de honor se ha hecho en la tormenta de un maje, y el alma de honor se ha hecho en la tormenta de un maje, y el miedo, hoy es noche de fandango, y vuelvo a confesarte la verdad, con pan, con pan, pena, pena, tengo atar engolando en la locura del alcohol y la amargura ando león, para que no fuera más alto lo de la dió al corazón y el don vuelve noche a noche como un canzón en la gota de tu llanto llevándote amor porque la tenía el tipo, ¿no?